Santo Domingo de Sáchila Lo mejor de nuestra provincia se muestra en Expo Sáchila 2014 Más de 150 estandes comerciales, festivales gastronómicos, desfile artesanal El mundo mágico con su gran espectáculo, los superhéroes salvan al planeta Y el sensacional show de feria La noche del 3 de noviembre con la mejor voz de la música nacional Paulina Tamayo Expo Sáchila 2014 Amén